Pero todas, de cualquier disciplina, fue realmente espectacular, la mayoría llevaban la bandera de sus países, pero no solo, había auténticas obras de arte. Realmente yo creo que ha sido de lo más comentado, aparte del tema deportivo en sí mismo, de los Juegos Olímpicos, y queríamos comentarlo con una auténtica especialista, que es Marta Vázquez Domínguez, propietaria del Centro Especializado en el Cuidado de las Uñas Nails & Co. de Madrid. Marta Vázquez, hola, qué tal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Bueno, te habrás fijado, claro, tú supongo que te fijaste mucho también en ese tema. Me he fijado y me ha parecido alucinante, sobre todo las de Mireia Belmonte, y no sabes lo que me alegra ver que nuestras atletas llevan esas manicuras tan bien hechas y con tanto colorido. Eran auténticas obras de arte en algún caso, aunque esto ya es algo que cualquiera de nosotros, si lo deseamos, podemos tener, es decir, en centros como el tuyo, ¿qué nos podéis hacer en las uñas? Pues mira, la manicura que llevaba Mireia es una manicura que a mí me gusta mucho, porque es una francesa diferente. Eran uñas de gel y llevaba la línea de la francesa, iba con una línea plateada y luego llevaba olas en diferentes colores en cada uña. Bueno, ella lo llevaba así, evidentemente, por los Juegos Olímpicos, con cada color de los aros olímpicos. En nuestro centro, principalmente, lo que podemos ofrecer es una gran variedad de colores y lo último que se hace ahora son los expaltados permanentes. Nosotros utilizamos una técnica que se llama Caliel, que es fantástica porque no daña en absoluto la uña. Te puedes alargar si tienes una uña corta, en vez de igualarte todas las uñas para cortarlas, lo que haces es alargar la que tienes corta, pero con un producto que es muy flexible, con lo cual no se rompe en absoluto. Oye, y todos esos dibujitos que llevaban las atletas en las uñas, como por ejemplo el caso de Mireia Belmonte, ¿eso se hace a mano? Es decir, ¿es totalmente artesanal? ¿No es una especie de pegatina o una plantilla que te ayude a pintarlo? Las de Mireia en concreto se hacían a mano. Hay muchas formas de decorar, con aerógrafos, con pegatinas, con sellos, hay muchas formas de hacerlo. Pero las de Mireia en concreto eran uñas de gel y estaban hechas a mano y son realmente las que se dan bonitas. Y en general, cualquier persona, es decir, cualquier chica, cada vez se atreve más con este tipo de uñas más imaginativas, por decirlo de alguna manera. Chicas y señoras, yo estoy en Claudio Cuello 76, que es una zona muy clásica de Madrid, en pleno barrio Salamanca, y todas mis clientas, o un gran número de mis clientas, son muy clásicas, pues cada vez se atreven más. Tengo una clienta en concreto que la ves y dices, bueno, esta señora no se va a atrever, es una señora muy, muy clásica. Siempre lleva una uña de cada color y acaba siempre con un tono metalizado o con una purpurina. Bueno, yo creo que vuestros negocios, Marta, es decir, los especializados en el cuidado de uñas, debe ser de los pocos que están floreciendo en época de crisis. Sí, la verdad que a mí, con estos tiempos que tenemos, me da muchas veces hasta vergüenza reconocer que a mí me va mejor que nunca. Y yo creo que es un sector en el que no hay crisis. En el sector del cuidado personal, yo creo que especialmente mis clientas, pues a lo mejor pueden ahorrar en un viaje o pueden ahorrar en un bolso, pero desde luego lo que es el cuidado personal, cada vez nos cuidamos más. Bueno, ya lo que es. Yo creo que en épocas de crisis todavía nos gastamos más en nosotros mismos. Nos mimamos un poquito más. Pues que siga la cosa bien. Marta Vázquez Domínguez, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. ¿Ves, Jesús? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.